En algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos parado a reflexionar sobre quiénes somos. Esta pregunta cobró aún mayor profundidad al ser explorada en el documental Soy Cris de Tierra Bomba. Cristian, un joven afrocolombiano, es el protagonista del documental que se estrenó el pasado 27 de marzo en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el más antiguo evento cinematográfico de Latinoamérica. Lo que yo le propuse fue, ok, tú quieres ser actor, vas a ingresar a la escuela de actuación. Él luego ingresó a Bellas Artes aquí en Cartagena y le dije, me gustaría acompañarte con la cámara hasta que te gradúes. Sin embargo, la vida de Cristian tomó un giro inesperado. Él decidió no actuar más y me tocó preguntarme a mí misma, como directora, si seguía. Y seguí mi intuición y dije, no, yo tengo que seguir grabando porque aquí todavía no hay historia. Su intuición no defraudó. Los creadores pronto se dieron cuenta de que la historia comenzaba a abordar problemas sociales cruciales al tiempo que exponía la cruda realidad de la vida de muchos en Latinoamérica. Efectivamente había más cosas. Había cosas como la identidad sexual de Cristian, los abusos que sufrió el Tierra Bomba. Demuestra que vivimos en una sociedad que no acepta a personas que estén fuera de una supuesta norma. ¿Y la norma qué es? La norma es blanquitud, es eurocentrismo y eso es bien complejo de manejar cuando eres una persona afrocolombiana, además LGTBIQ+. Fue ahí cuando comenzó el arduo proceso de reenfocar su historia para convertirla en lo que hoy es Soy Cris de Tierra Bomba. Tuvimos que seleccionar todo el material con pinzas para poder organizar la película y poder contar una película auténtica y transparente que muestre a un Cristian sin amarillismos. Según los cineastas, la premier fue bien recibida, incluso por los miembros de la comunidad en la que se enfocaron. Fue hermosísimo, también simbólicamente que se tomara en ese espacio, de ver los problemas que tiene la isla, los problemas del machismo, los problemas de violencia doméstica, abuso sexual de menores. UNICEF reveló en 2021 que una de cada seis niñas y uno de cada diez niños han sufrido abuso sexual en países latinoamericanos. En vista de las cifras alarmantes, los cineastas están aprovechando herramientas tecnológicas de la Web3, como los tokens no fungibles o NFTs por sus siglas en inglés, para así lograr una mayor difusión y alcance de su misión. Tenemos el problema de que distribuir películas independientes siempre es muy difícil. Los colombianos no ven cine colombiano, ven Hollywood, otras producciones grandes. No podemos competir de esa manera como productores independientes. Yo creo firmemente que la Web3 y los NFTs pueden ser una solución a ese problema. Puedes llegar directamente al público y eso es hermoso. Stephanie Martínez, Voz de América.